¡Lindas! Bienvenidas a otro video. Hoy les preparé unos jeans muy bonitos con blusas muy bonitas. Son la combinación ideal. Por si no sabes qué usar o cómo combinarlos, porque hay varias veces, incluso me ha pasado que tenemos varios jeans, pero estamos aburridas de combinarlos con las mismas blusas. Bueno, aquí te dejo una gran variedad de modelos que tú puedes sacarle provecho a esas blusas que no usas y que tienes en el closet. Hay que desempolvarlas porque ya es hora de sacarlas. Recuerda que la moda retro ya está aquí, así que aquí te dejo algunas ideas para que tú puedas copiarlas y verte muy bonita, con ropa muy bonita y de temporada. Y recuerda linda, no olvides decirme de qué lugar me ves para en el próximo video enviar un saludo. ¡Gracias! 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 Si te gustó mi video, regálame un like y suscríbete a mi canal, porque yo te voy a enseñar a que entrevistas con mucho estilo. ¡Gracias!